El Dios, la discriminación, ¿cómo debería vivir? El humano se encarga al sistema, está mucho más, así funciona. Si hay que ir a hacer reunión, no se va a reunión. El humano, la familia, no se salga de un barco, no se juega. Por cada vez está simple y mal, la vida es amor. La familia, al costado del mundo, por la realidad, buscando un truco, sensación de esta sociedad, me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me levanta, no tengo religión, quizás te, no es mi lugar, pero tú eres, que me hace igual. Lo de comer, señor, un grupo de tipo de política, y el del poder, también el majestado, porque me costó en las frías ni siquiera de aquí está. Y a mi rica, soltado en el mundo, por ahí me a te Buscando un grupo, son socios, respeto un telán Y después de empezar Yo veo todo al revés, yo veo como usted Yo no veo justicia, solo miseria y hambre ¿O será que yo soy yo? ¿No hicimos la contra? ¿Cómo está tarde? Perdúneme, pero asesor, yo no sé por qué Sé que hay otros también, es que alguien te voy a viser Lo que prefiera, la reunión, a vivir padeciendo ¡Vamos! Ya no vivir, al costado del mundo, por la libertad Buscando tus nudos, extorsiones, la comida Me pueden matar Ya no vivir, al costado del mundo, por la libertad Buscando tus nudos, extorsiones, la comida Me pueden matar Gracias Gracias Un aplauso para Claudio Y ahora como yo estoy cansado, como estoy dirigiendo Vamos a pedir que me aplaques